Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a ver el origen de todas las skins de la temporada número 6 Las del pase de batalla, ya algunas que tengo ya compradas Y también como se relacionan estas mismas skins con la historia de Fortnite Algo antes de que acabe la temporada número 7 Y que relacione las skins que tenemos de la temporada número 6 Así que chicos, vamos a ello No sin antes recordar que en la tienda de objetos podéis poner mi código de apoyo a un creador Que es BasicsYT, que lo tenéis, ya sabéis, arriba a la derecha en todos los vídeos Ya sabéis, código BasicsYT en la tienda para apoyarme en cualquier compra que hagáis Que yo os lo agradeceré muchísimo La idea es que no sé cuántas skins son, creo que son 10 skins o así Pues básicamente decir rápidamente su historia, cómo se ha relacionado con la historia de Fortnite y el origen Y después pues meterme en partida y sacarme algún que otro momento gracioso Para que lo tengáis también relacionado con su historia Yo creo que puede quedar algo chulo Y vamos a comenzar ya con la primera skin Que yo creo que vamos a comenzar con la Llama y DJ o con la skin de Calamidad Vale chicos, la skin de Llama y DJ ha sido una skin como que no nos daba mucho pie dentro de la historia de Fortnite De hecho el origen simplemente yo creo que nos remontaríamos a los primeros días de la temporada número 6 Con todos los spoilers que esta Llama DJ era uno de los spoilers que nos daba Fortnite Para introducirlos un poquito a la temporada número 6 Y es que es básicamente eso Y luego que en una de las pantallas de carga finales de toda la historia de Fortnite Simplemente aparece pinchando en una discoteca en la que están todas las skins y todos los personajes de Fortnite Pues básicamente esta skin de Certero se encontraron referencias de ella justamente en Industrias Inodoras Porque es que de hecho hay un paracaídas que es que concuerda con los símbolos que tiene Certero en sus hombros Y luego en las pantallas de carga, por ejemplo en la pantalla de la semana 8 que se llama En la Diana Pues podríamos ver justamente este paracaídas del que os estoy hablando Y también a Certero como analizando en el mapa Podríamos decir que es como una especie de superhéroe Más adelante vemos que justamente después de esto se destruía el cubo y demás Aparecía Certero y luego después pues aparece esta pantalla de carga Como si estuviera Certero comprobando que el cubo ya ha sido destruido Y que ya se ha formado esa normalidad en Fortnite Por eso todo lo de las rosas y demás Certero pudo ser que fuese el salvador por así decirlo De esta temporada número 6 Me da a mí que me vamos a tener que reventarle la cabeza a este chaval ¡Hala! ¡Hala! Pero no me ha reventado la cabeza él Y nos tiramos otra Dios, Dios, eso ha quedado tochísimo Seguro que se queda tochísimo en el vídeo Pasamos ahora con, en mi opinión, una de las peores skins de la temporada 6 Y es que, si os digo la verdad, es que creo que no me he puesto ni una vez Fijaros en esto, es que no me lo voy a poner jamás Y es que ni siquiera la voy a probar Continuamos ahora con una skin que yo creo que me habéis visto bastante con ella por el canal Es la bombardera oscura y aquí la tenemos chicos Yo diría que es una skin que yo me seguiría poniendo incluso en la temporada número 7 Porque yo considero que es una skin exclusiva que no veo por todas las partidas Entonces lo que se relaciona con la historia, cubo tiene los mismos símbolos del cubo Y todo esto pues recuerda muchísimo al cubo Ahora pasaríamos con un dúo, solo os voy a poder hablar de Crepúsculo Porque es la skin obviamente que tengo Santeiro, pues Santeiro he dicho La skin de Santuario pues no me la compré pero sí que hicimos secretos sobre ella en el canal Que si no la habéis visto arriba a la derecha os está apareciendo Relaciona con la historia porque la skin de Fábula, la skin de Caperecidas Rojas Que más adelante en este vídeo hablaremos, pues iba buscando venganza por algo que le había pasado a su amigo Una skin que básicamente es la skin de la llama, del tío subido en la llama Que prefiero no comentarla sinceramente Entonces pues se relaciona con eso porque peleaba con esta skin de Fábula Y también pues peleaba con la skin de Calamidad y con el Disparo Mortal Y aquí las tenéis pues básicamente peleando entre ellos Esta skin de Santuario y la skin de Crepúsculo El origen de estas skins ya lo habíamos comentado anteriormente Pero bueno, básicamente como son vampiros Tienen muchísimas referencias a las películas de Crepúsculo De la saga Crepúsculo Pistola azul, revuelve el azul, bueno, bueno, bueno Es una mierda en realidad, no sé por qué digo eso ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones, chaval! ¡Vamos! ¡Vámonos, chaval! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Estoy flipando ¿Pero habéis visto cómo se la queaba ese chaval? Ahora pasamos con un dúo también protagonista en la historia de Fortnite Y yo diría que en este pase de temporada número 6 Que sería la skin de Calamidad y la skin de Disparo Mortal Hay una cosa que no he comentado en el canal sobre ambas skins Y es que básicamente hay un trasfondo dentro de estas skins El personaje de la vida real en el que Epic se basó para hacer esta skin de Calamidad Se llama Calamity Jane o Juana Calamidad Que básicamente aquí estoy leyendo en la Wikipedia Que pone Fue una defensora fronteriza y exploradora profesional estadounidense Y se relacionaba a su vez con un chico Will Bill Hillcock Aquí pone que este hombre hizo de todo en su vida O sea, fue explorador, aventurero, jugador, pistolero Alguacil de los Estados Unidos Y jugador profesional de Fortnite Es que le queda Y es que básicamente en Fortnite eso se traduce como que Este Will Bill Hillcock es la skin de Disparo Mortal Ya que también se relaciona bastante el aspecto físico de este tío Con el de la skin de Fortnite Y con la historia de Fortnite pues aparecen numerosas pantallas de carga Que si luchando con los vampiros Que si luego una vez ha explotado el cubo de Calamidad Pues destacar que como ya sabréis pues al principio era la skin de Granjera Porque es que como veis en la descripción pone de Granjera a Vengadora Y aparece también en esta imagen arando las tierras Y ahora como últimas skins que vamos a comentar en este vídeo Tenemos a la skin de Fábula y también a la skin de Lobuno Que en este cuento de Caperucita Roja pues Caperucita Roja es Caperucita Roja Y también pues el Lobo Lobuno es el Lobo dentro de este cuento Entonces básicamente la skin de Fábula sería eso Y luego dentro de la historia de Fortnite se relaciona bastante Porque al ver que se comieron los lobos a su amigo Que era la skin de Galopante Porque Galopante se adentró en un bosque Se aventuró y le pasó lo que le pasó Caperucita Roja va en busca de su amigo Se encuentra con los lobos y básicamente se defiende de todos los lobunos que hay en el mapa Y luego también se encuentra con la skin de Crepúsculo Con la skin chica Vampira Y bueno ahí sinceramente creo que ganó la skin de Vampira Porque es que realmente después no sale nada relacionado con esta skin Sino que ya sale la skin de Calamidad y la skin de Disparo Mortal Como si fueran estos defensores de estas skins Hostia chaval Hostia chaval con una escopeta gris La que me acabo de librar Es que es que no sé ahora mismo que Que está pasando con las escopetas Es que no lo sé Venga va bro que quiero tus mats Ahí está Por ahí va Yo pensaba que estaba más abajo incluso Pues no me estoy sacando la mejor partida Con la peor skin de la temporada 6 Y con las de más no Es que no me lo voy a poner No me va el rato No me va el rato No os lo prometo Ahora si Menos mal que este chaval no me ha visto Toma Eso por meterte con quien no debe bro No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer la conexión No te puedo creer Hola 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 bro Vale básicamente tenemos a los dos en frente Y estamos en final de partida con la peor skin Yo diciendo esto es una mierda No sé qué La peor skin Vale tengo yo toda la posi Yo estoy yendo por debajo No No me ha pillado la altura No tengo materiales No tengo materiales No 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 ¡Le he encerrado! ¡Le he encerrado y he ganado! ¡Le he encerrado y he ganado! ¡Victoria a las 2 y 22 de la mañana con la peor skin de Fortnite!